Isaías 42.9.11 Lo que antes anuncié ya se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por cumplirse. Isaías dijo, canten a Dios una canción nueva que lo alaben los países más lejanos en los confines de la tierra. O.M. Oíd mortales. O.M. Oíd mortales. El grito sagrado. En el premio de los siete premios porque llegará el canto en luz. El premio de los siete premios. Premio de Dios. Siete de Dios. Muy bien, habíamos dicho premios. Muy bien. El himno nacional argentino fue premiado. Fue premiado como el mejor himno del mundo. En el primer lugar. Estudiantes del colegio Napperville Central High School de Estados Unidos eligieron al himno nacional argentino como el mejor del mundo por ser una auténtica obra maestra y una absoluta delicia auditiva. Posiblemente, este sea el enfoque más abarcador de himnos nacionales que se haya concebido hasta la fecha, destacó el editor y columnista del periódico Central Times. Braden Heyer, plataforma donde se dieron a conocer los resultados. Según explicó Heyer, la clasificación se valió de un sistema de niveles jerárquicos, en la cima los himnos de mayor calidad y conforme descendía. Fue un proceso arbitrario, pero tomamos en cuenta numerosos aspectos. Escuchamos cada himno atentamente y debatimos para evaluar cuánto nos agradaba. El editor de Central Times mencionó también otros factores se consideraron. La originalidad tuvo un peso significativo, muchos himnos resultan ser simples marchas monótonas. Los himnos que se destacaban de estas marchas monótonas recibieron puntos adicionales. El himno argentino se destacó como el vencedor en el podio, al colocarse en el primer puesto. No albergábamos expectativas previas en absoluto, por lo que cuando lo escuchamos, realmente quedamos sorprendidos. Se encuentra en un nivel propio en la cúspide de la lista. Este himno es una auténtica obra maestra y una absoluta delicia auditiva. Oíd, mortales, poeme. Oíd, mortales, el grito sagrado. En América del Sur, la Argentina luchará a su libertad, de las libertades, la libertad de Dios. Y vemos que aparece tres veces la palabra libertad y el himno sigue libertad, libertad, libertad. Él causará que esta gente sea no como animales, sino espíritus vivientes. Ellos serán únicos, diferentes al resto de la creación. Entonces, Él les dará el espíritu. ¿A quién? Al pueblo. Y la implicación es a los que habitan sobre la tierra. El argentino ser es y será en amor porque supo cantar y ver a Dios. Ver a Dios. Ver en trono la noble igualdad. El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón. Será en Argentina en unión. El canto en unión. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias. Unión unida del sur. Y lo que el Mesías llevará a cabo será algo mucho más grande que tendrá un efecto en la creación de Dios en toda su creación y como dice el Nuevo Testamento, hasta lo último de la tierra. En la siguiente, si el hombre sabe servir a Dios, será libre, libre en los mundos. Si el hombre sabe servir a Dios, será libre, libre en los mundos. Los mundos serán aliviados y los libres del mundo responden. En esta psicografía podemos sacar el limpio. La voz del justo dirá Argentina. El herido curará junto al nativo, cantará. La voz del justo dirá Argentina, cantará. Al gran pueblo argentino, salud. Leemos aquí, He puesto mi espíritu sobre él. Justicia, ¿para quién? Justicia para las naciones. Él traerá. Y en esta psicografía podemos abreviarla en nuevos cantares, porque llegado será a ellos el sol. Será a ellos, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá en su verdad, porque tuvo siempre amor. La voz del justo, Argentina. Pero primero vemos, le comprenderá en su verdad, porque tuvo siempre amor. Coronados de gloria, vivamos. Y ahora Argentina sabrá de la voz del justo, o juremos con gloria a morir. Primero, decir que el cántico nuevo es el verdadero evangelio, que se dejó de cantar, pues lo cambiaron las religiones y denominaciones de hombre. y hoy se canta un evangelio anatema, mezclado con la vieja ley. El cántico nuevo es el de la libertad del evangelio, original, el de Cristo y sus apóstoles. En el libro de Isaías dice que se cantará en el occidente, en los confines de la tierra. Cantada el Señor en un nuevo cántico, su alabanza de delfín de la tierra, los que descendéis al mar occidente y sur, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan a celdar, canten los moradores de celdas, la cumbre de los montes, den voces de júbilo. Ahí está también el hombre del jubileo que habló para Viscini, canta con júbilo el jubileo por la libertad que vendrá. Y ahí tenés el sendido profético de nuestro himno, oír mortales el grito sagrado libertad, libertad, libertad. Vemos esta que es muy particular, caos en Argentina, rapsodia del nuevo tango será en Argentina cuando el caer del 66 comienza, luego regresará en litigatura y el país no será, luego regresará con su acorde y el país será en triunfo. El himno argentino se destacó como el vencedor en el podio al colocarse en el primer puesto. Desde el primer acorde sabes que estás ante algo especial. Desde el primer acorde sabes que estás ante algo especial. Estudiantes del colegio Napperville Central High School de Estados Unidos eligieron al himno nacional argentino como el mejor del mundo por ser una auténtica obra maestra y una absoluta delicia auditiva. El himno argentino se destacó como el vencedor en el podio al colocarse en el primer puesto. Constituye una epopeya con múltiples movimientos que entreteje con elegancia a diversos estados de ánimo, secciones y ritmos. No estarás preparado para esto, puntualiza el artículo. En palabras de los estudiantes, su himno es tan poderoso que posee la rara habilidad de infundir un sentimiento patriótico por un país en el que nunca has estado. Desde el primer acorde sabes que estás ante algo especial. porque nos dice que la obra del Mesías abarcará más allá que simplemente al pueblo judío, más allá que a la tierra de Israel y los descendientes de Jacob que habiten allí. Una vez más, los propósitos y planes de Dios, lo que Él quiere hacer y lo que el Mesías llevará a cabo será algo mucho más grande que tendrá un efecto en la creación de Dios en toda su creación y como dice el Nuevo Testamento hasta lo último de la tierra.